El IBEX consigue aguantar los 10.000 puntos tras cerrar esta sesión con una subida del 0,21%. Endesa ha sido el valor más altista de esta jornada tras subir un 3,06% pese a que ha rebajado sus estimaciones de beneficios para 2018 y 2019. Viscofan ha sido el segundo valor más altista que ha subido un 3,02% tras recibir un consejo de compra por parte de los analistas de Berenberg. Día ha sido el tercer valor que más ha subido con un alza del 2,79%. En el lado de las pérdidas, Melia y Mediaset son los valores que más han caído, un 2,27% y un 1,72% pese a que ambas habían protagonizado las ganancias durante la jornada de ayer martes. El petróleo cotiza al alza a la espera de la próxima reunión de la OPEP la semana que viene en la que previsiblemente se aumentarán los recortes de producción durante nueve meses más. Pueden seguir informados en bolsamania.com Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!